¡Vamos con rumbo! Pues que tal mi raza, aquí estamos de nueva cuenta En un episodio más de las aventuras con Don Luis Y en esta ocasión vamos a una mina ¿Una mina de qué Don Luis? Pues nos invitaron aquí en el municipio de Guanusco A visitar una mina de calcita roja, enchilada Calcita citrinada, muy bonita Y vamos para allá El objetivo de estos programas es que la gente vea Que usted conozca la belleza de piedras que tenemos aquí en el sur de nuestro estado Y darlas a conocer, ya que en su mayoría son minas vírgenes Si alguien interesa, pues a trabajarlas Y que se extraiga mineral, que haya trabajos Empleos para la gente, más que nada Y nos decía, aquí está una mojonera ¿Qué es una mojonera, oiga? Es una mojonera, según tengo entendido, viene siendo Pues también le llaman que una señal reglamentaria O un punto de partida Este, y aquí estamos viendo que existe una mojonera Entonces eso nos deja bien claro que esta mina tiene algún título de concesión minera O vaya que tiene dueño Está denunciada ante la Secretaría de Economía En este caso la Agencia de Minería de Zacatecas Entonces es una mojonera, es una marca Sí, es una marca, ahí le ponen la superficie, el número de expediente Y pues eso es una indicación de que esta mina tiene un título de concesión y que tiene dueños De aquí cuánto más o menos vamos a caminar Unos 700 metros, 600 Hasta el punto de interés Hasta el punto de interés Ajá Pues vamos agarrando ventaja, don Luis Vámonos Entonces don Luis, ya llegamos aquí a la mina Yo me imaginaba ver una mina con túneles, con cuevas ya trabajada Dice que es una mina virgen Sí, pues por lo que estamos viendo De hecho a mí me invitaron aquí a conocer Antes de hacer este programa, vaya por decirlo así Entonces pues estamos viendo que no está trabajado De hecho ahí como podemos ver por ahí alguien vino y se llevó tal vez un pedazo para su casa Y pues son minas vírgenes que la verdad no están trabajadas Y vuelvo a lo mismo que comentamos hace rato Pues estamos enseñándole a la gente la belleza de piedras que hay aquí en nuestro estado En el sur de nuestro estado para ser específicos Y pues ahí están, ahí están las piedras Esta veta pues el anchora es desde aquí hasta allá Como vimos hace un momento pues son como 10, 11, 11 pasos de ancho Y aquí está, aquí está el mineral En este caso la calcita, calcita citrinada Esto es lo que hay aquí A esta otra Simplemente pues nada más le echamos agua Porque aquella como pueden ver pues está muy interperizada Y aparte tiene mucha tierra, mucho zacate ahí Y así es como queda el material ya aplicándole un bañito de agua Pues la mera verdad a mí se me hace muy bonito este material Y esto es lo que hay aquí precisamente en este lugar donde estamos parados Entonces pues calcita de qué dice Esta le llaman que calcita roja o calcita naranja Y como tiene, según nos explicaron, como tiene diente También se le llama que calcita citrinada Porque en cierto modo tiene cuarzo citrino metido Es una, por decirlo así, es una mezcla entre calcita y cuarzo Tiene, los dos materiales vienen en una sola presentación Y ahí está, la mera verdad a mí se me hace muy precioso este material Créame lo que nunca lo había visto La mera verdad Y luego acá, ahorita quebramos un pedazo con el martillo Y podemos ver que también sale con pringa verde Esto pues ya Nos dejan claro que hay mucha variedad aquí de material Diferentes colores sobre todo Y ahorita al continuar nuestro recorrido por este lugar Vamos a ir hacia allá Y ya, ya es la misma estructura A unos 80 metros de aquí Ya varía porque aquí como podemos ver Tiene diente, colmillo Y ya, ya se hace sólida Es como si fueran bloques de mármol así enormes Entonces aquello Aquello ya tendría otro uso Por ejemplo, hacer lámparas Cortarla, meterla al serrucho allí Hacer lámparas, hacerle un hoyo, meterle un foco Y ya está, pues esta Pues está muy bonita también Pero esta sería como para ponerla por ahí en el juguetero En la mesa de centro, en algún lugar Y aquella otra ya Ya es otra presentación El mismo material sigue siendo calcita Pero ya, ya es otra, otra variedad Oiga, toda esta piedra rocosa aquí donde estamos parados Todo contiene calcita, ¿verdad? Sí, todo esto es Mire, como podemos ver aquí Aquí se ve la Aquí podemos ver los colmillos Mire, aquí está uno que si lo limpia Pues va a quedar enchilado, rojo Aquí todo esto Aquí podemos ver el brillo del material Simplemente nada más al golpearlo Aquí también podemos ver mucho colmillo Ahí para allá ya sale más enchilado Y como aquí, como que dice usted Alguien ya vino, ya quebró la roca Ya se llevó algo, ¿no? Sí, alguien tal vez Para llevarse un Vieron el material Y les gustó como para llevarse un pedazo Por ahí, lavarlo y tenerlo en su casa Por ahí Como adorno Como Y aquí Aquí como podemos ver Pues aquí está el material Mire Está, está así muy quebradizo Por Por la intemperie Se imagina los miles de años Que ha de tener allí A la intemperie el material La erosión El calor El frío El viento Lo hacen perder calidad De hecho Usted lo golpea Y como se mueve la tierra Se ve que como que brilla, ¿no? Sí Sí Es la formación de la calcita Los Los brillos Es lo El carbonato de calcio Es Así se le conoce Al material A la formación de la calcita Es carbonato de calcio Entonces el calcio Los carbonatos Hacen que Que el material brille Que dé Como ciertos destellos Como estrellitas Entonces nos decía Sí La mojonera que encontramos Allá en la entrada Quiere decir que esta mina Es una mina registrada Sí Pero no está trabajada No está trabajada No está trabajada Y por Según vimos La mojonera La construcción de la señal reglamentaria No debe de tener Más de algunos Dos o tres años Alguien la registró Como con la intención De Pues de trabajarla Algún día Vaya Es que ya al registrarla Según tengo entendido La persona que la registra Ya viene siendo la dueña O los dueños del material Entonces ya otra persona Que Por ejemplo Ahorita que andamos aquí nosotros Y si llega el dueño Del título de concesión Nos va a investigar A ver Ustedes que traen Que andan haciendo aquí Y tiene todo su derecho Porque Pues la Secretaría de Economía Ya le cedió A esa persona O a esas personas El derecho A ser los dueños Del material Que aquí se encuentra Como ve Ándele Bueno Me comentaba Que por acá está Que se dan bloques ¿Verdad? Sí Ahorita vamos a ir para allá A hacer un recorrido Por ahí De hecho Nos faltan tres Tres puntos A donde nos llevaron El otro día Previamente A esta entrevista Fue allí Y otros dos puntos Más para allá Y pues vamos a Echar una miradita Por allá también A ver que es lo que vemos Por allá Vamos pues Ok Y bueno don Luis Ya andamos acá Sí Aquí es donde nos dice Que es la misma beta Que viene desde allá ¿Verdad? Sí Es la misma Que acabamos de ver Hace unos instantes Nada más que aquí ya Como podemos ver Es diferente La formación ya Aquí ya son bloques Allá era así como Especimen Vaya Y aquí ya Ya son bloques Bloques enormes De material Acá está este otro También Y lo que comentábamos Hace ratito Es que Que este material Ya Se puede cortar Meterlo a un serrucho Con un disco diamantado Cortarlo Sacar tiras De cuadradas Este Y Se pueden hacer Lámparas Con este material Sí Se mete al serrucho Se hace un pedazo Más o menos De este tamaño Cuadrado Se le hacen Se le hacen unos cortes En la punta Según las he mirado Por ahí En los Programas En los Capítulos Que suben Así de Lámparas Y eso Y luego le hacen Un hoyo Abajo Y según tengo entendido Este material Atrapa La luz Por ejemplo Le metes Este es blanco A una lámpara Le metes un foco rojo Y el bloque De material Se va a hacer rojo Le metes uno verde Y se va a hacer verde Entonces aquí Este material En sí Para lo que Lo que serviría Sería para hacer Ese tipo de artesanías Lámparas Con este material Estamos hablando De la calcita ¿Qué dijo? Calcita Ya aquí Este Ya no se ve tan Con ese color enchilado Ya muy poco Ya más bien Está blanca Como podemos ver aquí Este ya Ya aquí Ya no sería Calcita citrinada Ya sería Simplemente Calcita blanca Porque ya perdió El color citrino Y nos decía Este tipo de material ¿Para qué lo utilizan? Pues Para hacer lámparas Hacer diferentes Artesanías Yo no sé Tal vez Los artesanos Tal vez puedan Hasta hacer Hacer algunas figuras ¿No? Por decirlo así Un caballito Un jaguar Con este material Le dan la forma Lo pulen Le dan un acabado bonito Y pues ya Está ahí Una artesanía Y pues aquí está Este material Como quien dice Interperizado Todo hay tirado En el monte Tirado en el monte Como podemos ver Aquí están Los bloques De material Ahí está Es desde allá Hasta por acá Hay mucho material Y pues Ojalá Y hubiera algún Artesano Que se interese En este material Vaya Para que Para que hagan Hagan artesanías Con él Está muy interesante La verdad Aquí este pedazo Que está aquí Como podemos ver Todavía tiene Tiene el color rojizo Aquí por encima Y aquí con el martillo Le estuve quebrando Unos pedazos Y todavía Todavía tiene algo De Algo de citrino Porque todavía Todavía tiene Este Pringuitas rojas Amigo Y pues Ahí están Este Este es Entonces este material Esta calcita Es la que nos venden Por ejemplo En algunas tiendas Como Que nos venden Como Como diamantitos Blancos Así Sí Sí Para la suerte Exactamente Es este material Pues Este material Es Ya El artesano Le puede dar La forma que quiera Hacer un Un dije Con diferentes Formas Un diamantito Como dice usted Una especie De hojita Un corazoncito Ya bien pulido Bien trabajado Pues es una belleza Este material Y pues Como estamos viendo Aquí está Virgen Todo Alguien por aquí Vino Y quebró Ciertos pedazos Allí está Pero No se han llevado Nada No se han llevado Nada Ahí está el material Y pues Vuelvo a lo mismo Ojalá Y algún artesano Se interesara En este material Y pues Y algún día Nos mostrara Las bellezas Que se pueden hacer Las bellezas De artesanías Que se pueden hacer Con este tipo De material Y esta estructura Es una estructura ¿No? Sí Usted le llama Estructura Sí Esta viene Desde allá Desde donde estábamos Hace un momento ¿No? Sí Desde donde estábamos Hace unos instantes Y Viene a dar aquí Y Y aquí se ve que Continúa para algún Otro lado Usted que conoce Sí, mire Ahí está En el lecho Del arroyo Ese bloque Está allí Este otro Es la misma estructura Nada más que aquí Esta falla El arroyo La quebró Por decirlo así Y por eso Y por eso podemos ver Estos pedazos Aquí esparcidos Pero la estructura Ahí se entierra Para allá Hay derecho A esos garambullos Ahí va por debajo De la tierra Y sabrá Dios Hasta dónde Continuará Pero se infiere Que ahí va derecho Y pues Necesitaríamos De asomarnos Por allá A ver si la volvemos A ver allá Atrás de esa loma Atrás de esa loma Sí, pero pues normal Son estructuras Muy grandes Porque Pues De donde estábamos Hace un momento Aquí ya caminamos Unos 200 metros Y todavía podemos ver Que continúa Ándele, ándele Sí Y de aquí dijo Que nos iba a llevar A otro lugar, ¿verdad? Sí, vamos a ir A ver otros dos puntos Aquí A unos 250 metros De aquí Y allá Es otra formación Es diferente El color Al que acabamos de ver Diferente a este Es igual Estructura similar A esta Pero ya son Otros colores Otros colores Más diferentes Ya son otros colores Que pues también Hay que mostrarlos Pues vámonos Agarrando camino De acuerdo Y bueno, don Luis Sí Ya llegamos acá Así es Este Esta dice Que es otra beta O es la misma Pues es otra Yo digo Que es otra beta Diferente Porque Aquellas Que acabamos de ver Hace unos instantes Aquellas Corren Como Sureste Sureste Noroeste Entonces Esta otra Va Va directamente Al sureste Entonces Por eso yo pienso Que Al sureste Perdón Y por eso yo pienso Que es otra Otra beta Diferente Es otra beta Diferente Vamos a verla Y como Y como podemos ver Pues la formación De este material Es diferente Mire Oh mira Y este Y este Al intemperie También Sí Aquí se ve Como que Alguien le hizo Una exploración Sí Inclusive Aquí está Como que metieron Una cuña Un pico Algo Sí Como que se llevaron Por ahí Un pedazo Y pues Ahí está Este material Está Está rojo Un color rojo Oscuro Este material Este pues Al parecer Es la misma formación Del que vimos Anterior a este Pero Pero este Este está De un color rojo Más Más diferente Que aquel Y es la misma formación O sea que Esta veta También Igual Un pedazo Para ponerlo Por ahí En el escritorio En el juguetero En la mesa De centro Y también Pues me imagino Yo que se puede Sacar bloques Se cortan Igual Se pueden hacer Lámparas Se pueden hacer Artesanías Figuras Un caballito Un pez Un pececito Algo Algo Se pone Una sirena Que se yo Y pues Ahí está el material Para diferentes usos Y la veta Como dice Corre En este sentido ¿Verdad? Si Más o menos Al suroeste Como de norte a sur ¿No? Pues al norte No Precisamente Para acá Es el este Más bien Va como Para allá Al oeste Va como Al suroeste Más bien Si Pero Camina Como en forma Cruzada ¿No? Si Por ejemplo Si esta siguiera Derecho Se cruzara Con la otra ¿Verdad? Allá Más abajo Si Si Por allá Tal vez Unos 200 metros Más hacia el este Tal vez Tal vez Allí Allí Se haga Una Y Con la otra Que acabamos De ver O tal vez También puede ser La misma La misma Que vimos Hace unos minutos Ajá Que allá Viene Viene Del noroeste Hacia el sur Entonces aquí Ya la tenemos Del este Al oeste Por decirlo así Entonces puede ser Que en aquella parte Haya hecho una vuelta Que de vuelta Y dio vuelta Hacia acá Y que sea la misma Pero Pues aquí la formación Es muy diferente O sea que A cada tramo Va cambiando Porque donde la vimos Al principio Era de colmillo Y era enchilada Rojizo enchilado Y luego acá Cambió a Más bien blanca Que enchilada Y aquí ya la podemos Verde La podemos apreciar De una manera Ya un poco diferente Aquí es un rojo Un rojo así como Como no tan intenso Como tirándole A un poco rojo óxido Pero está muy bonito El material La verdad Y si se nota Como que también Más para allá También como que Le quisieron escarbar De aquel lado Si aquí continúa Aquí es la continuación De la veta Aquí se ve que Que por ahí le dieron Unos Unos piquetes Con un marro Una cuña Aquí va el material Mire Si Aquí está Y aquí Aquí está Otro afloramiento Más grande Mira si Y acá Acá se ve También Acá se ve Allá Más adelante A unos 12 15 metros De aquí También se ve Si quiere le caminamos Para allá Para Aquí se ve Que Que aflora Aquí está Pero aquí Ya no la podemos Ver tan Tan ancha Como allá Porque aquí Me imagino yo Que se entierra Como aquí Nos vamos Acercando A un arroyo A una falla Yo pienso Que aquí Hizo un hundimiento La estructura Porque La persona Que nos invitó Por acá Me comentaba Que allá Por la cresta De aquella ladera Pues estamos hablando De unos 3 4 kilómetros De distancia Entre nosotros Y la ladera Que por allá Vuelve a salir Y es la misma Formación El mismo material Entonces Eso nos deja En claro Que estas estructuras Son enormes Porque tienen El anchor Como podemos ver Ahí Es como un metro Y medio De anchor Y el largor De allí Allá Pues estamos hablando De 4 Por no decir 5 kilómetros Tal vez Entonces Son estructuras Enormes Que tienen Unas reservas Grandísimas De material Y lo mismo Que comentábamos Hace rato Está virgen Todo Nadie lo ha trabajado Nadie lo ha trabajado Ahí está el material Ahí a la espera De que De que alguien Llegue con ganas Y diga Pues yo me lo llevo Sí Oiga cuántas veces Caminamos Por el cerro Y vemos Vemos Algo así similar Pero nunca Nadie le ponemos Atención Sí Solamente los que Conocen Sí Sí Solamente Los que Conocen Pues yo De esto Realmente También sé Muy poco Yo estoy Aquí porque Pues esta persona Nos dijo Oye ¿Por qué no van Allá? Dile al core Que vayan Y hacen un video Ahí Y pues yo Haga de cuenta Que yo soy Una grabadora Las palabras Que esa persona Me dijo Las estoy repitiendo Y tiene buena Memoria Tiene buena Memoria Don Luis Como ve Ahí está Lo que es Ese mineral Entonces Ya nos Nos falta un punto ¿Verdad? Nos falta un punto Sí Un punto Que ir a visitar Y ya Este pues Para concluir Nuestro recorrido Por el día de hoy Vamos pues A ese punto Vamos Y pues Don Luis Estamos en el último punto Así es Ahí está Como podemos ver Aquí estaba A pelo de tierra Este bloque De material Ese bloque Estábamos comentando Que a lo mejor Pesa 70 80 kilos Y Está muy cerca De la otra estructura Que acabamos de ver Pero este Este material Tiene un poco Es un poco Diferente La formación De aquel otro lugar Que vimos Al último Este Este como podemos ver Tiene picos Así como Colmillos Acá por este lado Se aprecian un poco más Y es un poco Diferente La formación Como comentábamos Al inicio De este video Cada Caminas Aquí ves Aquí ves algo Caminas Y ya Más adelante Ya lo ves De otro modo Diferente coloración Diferente formación Y pues ahí Ahí se ve Este ya El color Y todo es lo mismo Nada más La diferencia Entre este lugar Y aquel Es que aquí Aquí ya Es de pico De punta De colmillo Y nos comentaba La persona Que nos invitó Aquí Que Que de por aquí De este lugar Han sacado Así Especímenes Que figuran Como pitallitos Como Con plantas De agave Pues La verdad Son unos Especímenes Muy bonitos Y pues Aquí estamos Viendo La veta Que corre Hacia allá Hacia el poniente Y luego Ya para acá Aquí viene Aquí está El material Todo este material Rojizo Es la estructura Que aquí viene Aquí viene Y aquí Hace una curva Hacia Aquí hace una curva Hacia el sur Allá está El oeste Y luego aquí Se va curvando Curvando al sur Y por eso Lo que comentábamos Hace un instante Es que probablemente Sea un ramal De un ramaleo De la estructura Que vimos Anterior a esta Esto aquí Se desprendió Y agarró Este rumbo Por acá Hacia el oeste Y pues Ahí está El material Muy bonito A mí en lo particular Se me hace Se me hace Muy interesante Muy bonito El material Muy interesante Oiga Ya como para Como para terminar Ajá Para terminar Ya en esta Esta vueltecita Que dimos aquí Ajá A esta mina De calcita Ajá Cuando uno habla De minas Le digo que yo Me imagino Unos túneles Cuevas O donde uno Anda uno escarbando Por abajo Y todo eso Sí Pero bueno Esta es una mina virgen Que no ha sido Trabajada Ajá Se ve que han venido Personas Y se han llevado Algunas piedritas De ese material Sí Verdad Ajá Pero para terminar Díganos De que estuvimos Hablando Ya lo hemos dicho En todo el video Pero para Para recalcar Sí El día de hoy Estuvimos visitando Lo que es una mina De calcita Calcita citrinada Se le llama Calcita citrinada Por ejemplo Lo que vimos Inicialmente Por el color Que tiene Ese color Enchiladoso Y que tiene Y que tiene Esa formación De picos De punta De colmillo Entonces La calcita La calcita común Pues es un vidrio Ahí blanco Así Que está como En tejos Como en puros tejos Así Y esa es la calcita Que comúnmente Se conoce Entonces ya Por eso Pasamos a que Esta es calcita citrinada Por el color Por la formación Que tiene Que es de punta De colmillo Y pues en resumen Eso es Vinimos a visitar Una mina De calcita citrinada Por la diferencia Que hay Entre la calcita común Y el tipo de material Que estamos viendo Ándale No pues si Nomás de pensar Que ya vamos A regreso Si Ya me está dando Flojera Hasta para hablar Un kilómetro nomás Para llegar Hasta donde dejamos El vehículo Ya me está dando Flojera Hasta para hablar Pues bueno Vámonos Don Luis De acuerdo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y los invitamos a que compartan, se suscriban, den like y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video de El Core. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.